Because I don't give a fuck what you say, yeah I'ma do shit my way, so you can go kick clocks, I'm a stack breaks up, build what I want to make, yeah I'ma do it my way. Yeah I'ma do it my way. Capítulo 34. Amanecer. Los relámpagos destellaron y los truenos retumbaron mientras la lluvia continuaba cayendo sobre la ciudad medio destruida. Miles de héroes de rescate y socorristas invadieron lo que quedaba del barrio de camino. La mayoría de las veces, todo lo que lograron sacar de los escombros fueron los cuerpos de las personas que solían vivir allí. La operación de rescate no se vio facilitada por la gran cantidad de daños que sufrió la ciudad. Se habían excavado profundos desfilareros, algunos de los cuales habían roto las tuberías de gas y agua que mantenían alimentada la ciudad. Otros se llenaron de lava, o peor aún, se convirtieron en charcos donde se acumulaba agua de alcantarillado, llenando los alrededores de un hedor insoportable. En medio de todo eso, las llamas negras seguían ardiendo, recordatorios silenciosos del poder de aquellos que se habían enfrentado aquí no pocas horas antes. Lo que había sido un amanecer claro y triste se convirtió rápidamente en un día trágico. En las afueras de la ciudad, una multitud de curiosos se opuso a las barricadas policiales. Algunos eran padres que buscaban a sus hijos, otras eran madres abrazadas al resto de su familia, algunos eran parientes cansados que esperaban ansiosamente noticias sobre la supervivencia de sus parientes. Semejante devastación era poco común en el mundo moderno. Incluso la mayoría de los desastres naturales fueron solucionados rápidamente por los héroes locales. Ver una ciudad entera destruida y miles de personas sin vida y desplazadas era bastante horroroso, pero saber que todo esto era el resultado de una batalla entre dos personas tocó la fibra sensible de la mayoría de los ciudadanos. No se suponía que las peculiaridades fueran tan poderosas. No se suponía que las personas individuales fueran tan poderosas y, sin embargo, aquí había una prueba innegable de que tales monstruos realmente existían. Ante esta revelación, los murmullos comenzaron a extenderse a medida que la propia sociedad comenzó lentamente su espiral de muerte hacia lo que eventualmente se conocerá como la segunda edad de las tinieblas. Barra, dentro de un edificio en Tokio, se reunieron los jefes de gobierno, la fuerza policial, el ejército y la comisión de seguridad de los héroes públicos de Japón. Permanecieron allí en silencio alrededor de una mesa en forma de un mientras escuchaban el informe de daños de lo que los medios ahora llamaban la batalla de camino. También fue conocido con otros nombres. La resistencia final de All Mig, el duelo por Japón, el choque de dioses y monstruos, fueron descripciones adecuadas. Desafortunadamente, todos presentaron una versión blanqueada de los eventos que ocurrieron allí, y estaban lejos de la magnitud que implicarían las consecuencias de este evento. Tan pronto como terminó la presentación, el desafortunado empleado que se vio obligado a ser portador de malas noticias huyó de la sala lo más rápido posible. Permanecieron en silencio por unos momentos. ¿Hay alguna información más que deba discutirse? Preguntó el primer ministro no mucho. Los otros villanos les han frito el cerebro, informó un miembro del equipo del comisionado de policía. ¿Entonces estamos perdidos? Yo no diría eso. Logramos eliminar a su jefe y a la mayoría de sus fuerzas no seas estúpido interrumpió el comisionado de policía en un tono aburrido, pero que todavía tenía acero acabamos de perder All Mig, el símbolo de la paz y una ciudad entera fue destruida, o no escuchaste lo que acaba de decir el desafortunado ministro que expresó dicha opinión se encogió hacia atrás y se encogió en su asiento. El comisario prosiguió. Podríamos haber capturado la mayoría de los activos de la liga, pero la liga en sí todavía está suelta. Shigaraki ha demostrado ser peligroso y ha sentado un precedente peligroso. Le ha demostrado al inframundo que se puede armar un infierno con solo unos pocos matones. Eso está muy bien, pero aún tenemos que abordar el elefante en la habitación, ¿o fui el único que notó que un niño de 15 años logró enfrentarse cara a cara con el hombre del saco literal de Japón y ganar? Dijo el general del ejército. Esto dio paso a una serie de susurros en la habitación. Ya basta. Señora presidenta, me gustaría conocer su opinión al respecto, dijo el primer ministro. La presidenta de la comisión de héroes se recompuso mientras respondía. Madara Midoriya es un caso atípico. Por lo que logramos reunir, inicialmente no estaba interesado en ser un héroe. De hecho, era su hermano menor, Izuku Midoriya, quien deseaba ser un héroe. Me resulta difícil de creer, señora presidenta. ¿Quiere decirme que quien es posiblemente la persona más fuerte del mundo ahora que Olmig se ha ido, no deseaba ser un héroe inicialmente? Eso es exactamente lo que estoy diciendo. Tenía una carrera prometedora como niño genio y algunas de las mejores universidades del mundo ya lo habían explorado. Cuando tenía 10 años ya tenía una invitación permanente a Island. No hagas el error de pensar que es políticamente inepto, caballeros. Se las arregló para ocultarnos sus poderes durante la mayor parte de 11 años y una vez que estuvo en la UA, no hubo nada que pudiéramos hacer para someterlo a nuestro control, dijo el presidente de la Comisión de Héroes. Dicho esto, ¿confías en su lealtad hacia nosotros? ¿Cómo sabemos que no desertará en el momento en que atravesemos tiempos difíciles o se presente una mejor oportunidad en el extranjero? Todos sabemos que fue sólo por las gracias de Dios. Que no perdimos Olmig ante los estadounidenses. Estados Unidos ya es lo suficientemente poderoso, no necesitamos fortalecerlos más, dijo el general no me preocuparía por eso. Podemos mantener a la población pacificada en su mayor parte. Olmig ya se fue e hizo el trabajo pesado por nosotros y se convirtió en mártir. Ahora sólo tenemos que tener cuidado y no dejar que Shigaraki hunda su vida. Dientes en la población aún más, dijo el comisario de policía están haciendo que parezca tan simple, cuando no es nada simple. Todos ustedes olvidan que dos chicos de 15 años fueron y pelearon en un campo de batalla, lo cual debo agregar, es ilegal. Incluso si los inventan para ser los sucesores del propio Olmig, eso no cambiará el hecho de que sean menores de edad, dijo el presidente de HPSC. No creo que te hayas dado cuenta, pero el propio Ol4One los llamó heredero y sucesor de Olmig, y eso sin tomar en cuenta lo que insinuó cuando le dio a Izuku Midoriya el nombre de héroe One4All dijo el general. El silencio cayó sobre la reunión mientras todos procesaban lo dicho. Sabían cómo funcionaban los medios. En un máximo de 24 horas, alguien lo armaría y lo compartiría en las redes sociales. La pregunta de por qué Izuku Midoriya fue nombrado One4All era menos importante. Lo importante era el hecho de que estaba conectado a Ol4One e Izuku Midoriya lo tenía, aparentemente recibiéndolo del propio Olmig, según cómo los llamaba Ocho y Noveno respectivamente. Necesitamos descubrir qué es One4All, dijo el primer ministro. Oh, por favor, ni siquiera tú puedes ser tan estúpido, interrumpió el general, lo que hizo que el primer ministro lo fulminara con la mirada. ¿En serio? Bueno, entonces ilumínanos One4All es claramente un arma, y viendo que no vi ningún dispositivo alrededor de esos dos, podemos asumir con seguridad que es, de hecho, una peculiaridad, respondió el general con aire de suficiencia. La habitación quedó en silencio. ¿Una peculiaridad? Preguntó el presidente de la comisión de héroes sin curiosidad. En cierto modo tiene sentido, comenzó el comisario de policía. Uno para todos y todos para uno. Son peculiaridades de hermanos, o al menos lo suficientemente cercanas. Entonces estás diciendo que tenemos otra peculiaridad que puede que... pasarse a otro? Preguntó el primer ministro sin curiosidad. Eso es exactamente lo que estoy diciendo, y no olvidemos que es Izuku Midoriya quien tiene este poder. Fue elegido por el mismo Olmigt y su hermano logró enfrentarse cara a cara con todo el poder de All4One sin este One. Que todo el poder lo ayude, dijo el general. Pues bien, no podemos dejar que este poder esté en manos de un niño. Olmigt debería habernoslo entregado a nosotros, gritó uno de los ministros que rodeaban al primer ministro. El general se rió. El comisionado de policía se unió con una pequeña sonrisa mientras que la presidenta de la comisión de héroes guardó silencio sobre el asunto, aunque negó con la cabeza. ¿De verdad eres tan estúpido? ¿Cómo puedes siquiera pensar en decir eso, idiota? Gritó el general mientras se recuperaba de su ataque de risa. El ministro se estremeció ante las duras palabras. Y además, ¿y si no nos entrega ese poder? ¿Y entonces qué? ¿Eh? ¿Tiene usted el poder para hacerlo? ¿Alguien lo tiene? Ya podemos inferir que All4One no puede robar este poder, de lo contrario no habría vivido tanto tiempo y no olvidemos que Izuku Midoriya es lo único que mantiene a su hermano bajo control por ahora. ¿Qué crees que hará cuando descubra que has abordado a su hermano pequeño y has tratado de robar lo que el propio All Mid les ha dado, entonces qué? Se hizo el silencio en la sala mientras el general se reclinaba en su silla, suficientemente satisfecho ahora que el advenedizo ministro había sido puesto de nuevo en su lugar. Los demás en la sala habían tenido pensamientos similares sobre el asunto. Después de todo, tener un poder como One4All en manos de niños era ciertamente peligroso, pero, de nuevo, esa misma línea de personas que poseían One4All a lo largo de los siglos ya había logrado derrotar a All4One una vez. Entonces no, por ahora esta línea de discusión quedaría en el banquillo. Había otros asuntos de mayor importancia que tratar que quién tiene el control de One4All. El poder estaba lo suficientemente seguro donde estaba. Barra, para Izuku las últimas 24 horas habían sido borrosas. Desde que All Mid dio su vida para derrotar a All4One, todo lo que Izuku podía sentir era entumecimiento. Eso y pena. Levantando la vista de sus manos mientras estaba sentado en la única silla en la habitación privada del hospital, Izuku contempló el constante subir y bajar del pecho de su hermano. El único indicio de que estaba vivo. Izuku se había negado a salir de la habitación, casi atacando a la enfermera estúpidamente insistente que pensaba decirle qué hacer. Afortunadamente, prevalecieron las cabezas más frías y uno de los compañeros de trabajo de la enfermera la agarró de la mano y la apartó, mientras le lanzaba una mirada asustada. Tan pronto como se retiró a la habitación en la que el personal del hospital metió a su hermano, Izuku se permitió relajarse e intentar controlar el chakra que se le estaba escapando. Sabía que estar en su presencia hacía que la gente se sintiera incómoda, pero simplemente no le importaba. No quería que la gente lo viera así. No ahora, no cuando lo único que mantenía su rostro seco era ese único pensamiento que debía soportar. Por Olmig, por su hermano, por todos los que perdieron a un ser querido como en esa pelea y por su madre. En contra de sus esfuerzos, una lágrima se deslizó por su mejilla. Estaba manchado de rojo, como para indicar la mancha que ahora llevaba. Aunque él lo sabía mejor. Desde que Olmig se desintegró en el viento, Izuku sintió una sensación de ardor siempre presente en el fondo de sus ojos. El agarre de Izuku sobre el reposabrazos de la silla se apretó peligrosamente y el plástico crujió en su mano, un testimonio de su fuerza. Fuera lo que fuese, One for All estaba luchando contra ello. Izuku no estaba dispuesto a luchar contra One for All para descubrir qué era, pero tenía una idea. De repente la puerta se abrió y entraron Gran Torino, Niuteye y Tsukauchi. Izuku ni siquiera levantó la vista para saludarlos. Mi gorilla, comenzó Tsukauchi. Pronto guardó silencio. Después de todo, ¿qué quedaba por decir? ¿Es esto lo que viste en tu visión? Preguntó Izuku mientras se giraba y miraba directamente a los ojos de Niuteye. Niuteye negó con la cabeza. Luego hizo algo completamente inesperado y cayó de rodillas ante Izuku, presionando su frente contra el suelo con suma reverencia. Por favor, perdóname, dijo en un tono cargado de emoción y lágrimas frescas. Una vez pensé que el futuro no se podía cambiar, que cualquier profecía que dé y todo lo que vea se cumplirá para siempre. Lo que vi en ese entonces fue el fallecimiento de Olmigd a manos de un mal indescriptible. Un deceso tan espantoso que dejó cicatrices en las mentes de quienes presenciaron sus consecuencias. Vi a Olmigd perecer como un hombre destrozado, no como un símbolo. Me equivoqué al dudar de ti. Y me equivoqué al retirarle mi apoyo. Por favor, busco la expiación. Déjame ayudarte ya que no pude ayudar a Olmigd. Izuku miró al hombre postrado ante él. Podría ser mezquino. Podría rechazar al hombre y dejarlo sufrir, pero no lo haría. Después de todo, Izuku Midori ya era un héroe, ¿y qué clase de héroe sería si rechazara una solicitud de ayuda? Izuku se levantó de su silla, el aurí verde ligeramente andrajoso se balanceaba a su alrededor mientras se acercaba a Newtelle. El hombre se atrevió a mirar hacia arriba y se podían ver sus ojos brillantes y llenos de lágrimas. Izuku se agachó frente a él y le tomó la mano. Olmigd ya te había perdonado y yo no tengo nada que perdonar pero yo, pero nada lo interrumpió. Izuku hiciste lo que pensaste que era mejor, y eso es todo lo que puedo pedirte. Eso es todo lo que cualquiera puede pedirte. Si estás dispuesto, con gusto aceptaré tu ayuda, barra, la UA pronto volvió a tener sesiones, aunque esta vez fue un brevet de estudiantes. Solo los profesores estaban aquí y casi todos estaban en alerta máxima. Para Nezu, esto era de esperarse. La escuela acababa de fallar en su tarea sagrada, permitió que uno de sus estudiantes fuera rapto y todo el heroico primer año había sido atacado. Hubiera sido un desastre de proporciones épicas para cualquier otra institución, pero afortunadamente la UA no era una institución cualquiera. Señor, ¿qué está haciendo? Preguntó una Izaba algo molesto. No mucho, aunque me di cuenta de que Madara tiende a hacer esto cuando está sumido en sus pensamientos, dijo Nezu, sin voltear aún desde donde estaba observando a través de las ventanas del piso al techo los terrenos de la UA donde la construcción se estaba llevando a cabo en su totalidad. Aizawa no se atrevió a preguntar cómo descubrió las inclinaciones secretas de nuestro Madara por el comportamiento de supervillano. Necesitamos discutir el sistema de dormitorios, dijo Aizawa. ¿Quieres decir que tenemos que discutir la ubicación del joven Izuku en este sistema? Aizawa no habló, pero su silencio era revelador, por lo que Nezu decidió seguir el juego. Se separó de la viuda y miró a Aizawa a los ojos. Necesita estar con otros de su edad, dijo Aizawa. Él estará con ellos, asintió Nezu. Como algo más que un perro guardián glorificado. El niño no ha formado verdaderos vínculos con sus compañeros de clase desde que comenzó el año. Simplemente están demasiado alejados en términos de habilidades, dijo Aizawa. Entonces, ¿qué propones, que lo ascienda uno o dos años? Preguntó Nezu. Aizawa hizo una mueca mentalmente. Sabía que Izuku ya era lo suficientemente bueno como para que el mejor estudiante de tercer año, Mirio Togata, no representara una amenaza para él, pero esperaba que al presentar a su niño problemático número uno y dominado a otras personas fuertes, haría amistades más profundas que las que tenía. Tenía en su propia clase. Para ser honesto, no veo ningún problema con su posición actual como miembro de la clase uno, dijo Nezu. No lo harías, pero los demás no ven a Izuku Midoriya como un compañero. Está tan por encima de ellos que ni siquiera es divertido, y no es como si el niño tuviera algún deseo de disfrutar de su lado más infantil de ahora en adelante. Me preocupa que esto afecte negativamente su crecimiento no sólo como héroe, sino también como persona, dijo Aizawa. Nezu tomó un sorbo de su té. Era muy consciente de la distancia entre el noveno y su clase. A pesar de lo que dijo Aizawa, sabía cómo la soledad puede afectar a una persona, pero también era consciente de la creciente frustración que Izuku enfrentaba con sus compañeros de clase. Entonces, no, obligarlos a estar juntos sería bastante malo, especialmente ahora. Puedo entender tu punto, pero aún así insistiré en permitirle a Izuku Midoriya la libertad de entrar y salir de la premisa como quiera. Aizawa parecía sorprendida y enojada por la declaración. ¿Puedo preguntar por qué tienes favoritos? Preguntó entre dientes ciertamente, respondió Nezu con una sonrisa. En este momento, no podemos enjaular a Izuku, no después de que perdió a su madre y a Olmigat. Además, su hermano está en coma. Tratar de obligarlo a hacer algo en este momento es inútil. Si no es francamente idiota. Nos guste o no, Aizawa, esos dos chicos tienen el peso del legado de Olmigat sobre sus hombros. Necesitan ser vistos, no escondidos detrás de una pared. Eso y estoy seguro de que Izuku Midoriya presionará para una graduación temprana, algo que el HPSC sin duda apoyará. Aizawa guardó silencio por un momento. Luego se dio la vuelta y salió furioso de su oficina. Nezu suspiró. Un problema a la vez. Barra, para el resto de los alumnos de la clase 1, A, el regreso a la escuela no fue el reencuentro alegre que esperaban. Después de la batalla en camino, todos tuvieron tiempo para pensar y, a pesar de la desgana de sus padres, los convencieron de permitir su regreso a Wai y su estancia en los dormitorios. Sin embargo, cualquier emoción que sintieron por primera vez cuando se reunieron pronto se volvió amarga ya que no pudieron evitar notar un agujero en sus filas. Ahora, en lugar de los 20 que alguna vez tuvieron, ahora solo tenían 18. Aizawa miró a la masa de estudiantes dispuestos ante él. No podía negar que sus sentimientos eran comprensibles. Bien, ahora que estamos todos aquí algunos miembros de la clase se estremecen tenemos que repasar las reglas de este dormitorio. Sin embargo, primero debemos abordar algo más. Todoroki, Yayorozou, Kirishima e Iida dan un paso adelante como presos condenados, los cuatro dieron un paso adelante con la cabeza inclinada y esperando su sentencia. Ahora, normalmente por lo que has hecho, te habría expulsado, pero dado el estado del mundo en este momento, no puedo permitirme el lujo de hacer eso. Por lo tanto, no se te permitirá tomar el examen de licencia provisional en dos semanas. Y tendrás que entregar a cada uno un informe de 10 páginas sobre por qué es una mala idea que los civiles y los estudiantes héroes sin licencia intenten hacer trabajo de héroe, además de vincular lo que encuentres con tu propia experiencia en la batalla de camino. Dicho esto, no estás exento del entrenamiento intensivo que tienen que pasar los demás. Iida dio un paso adelante y se inclinó entendemos. Gracias por ser indulgente con nosotros. Aizaba resopló mentalmente. Desearías que te expulsen después de que termine contigo. Bien, para el resto de ustedes las reglas son simples. No pueden salir de las instalaciones sin la aprobación de un maestro y sin un héroe escolta. Todo lo que deseen comprarles será traído, aunque con una advertencia justa, no lo haremos. Sean sus sirvientas. Se espera que mantengan los dormitorios en orden, laven su propia ropa y la planchen, así como que laven sus propios platos. Hay baños separados para niños y niñas y otros para aquellos de ustedes con requisitos específicos. Aizaba suspiró mientras se metía la boca en la bufanda. Cualquier otra regla está en la carpeta sobre la mesa en la sala común. Tu toque de queda es a las 11 pm. No lo rompas. ¿Alguna pregunta? ¿Caminari levantó la mano donde están Bakugou y Midoriya? Esto pareció provocar una ola de charla entre los estudiantes. Aizaba suspiró de nuevo. ¿Por qué el universo estaba conspirando contra él? Barra, había pasado mucho tiempo desde que Izuku cruzó la puerta de la casa Bakugou. A pesar de que sus madres habían sido amigas, sería difícil llamar a la relación de Izuku y Katsuki como tal. Aún así, había una especie de camaradería entre ellos, incluso si estaba enterrada bajo una década de resentimiento y sentimientos no resueltos que se habían dejado pudrir. Y parecía que esos sentimientos habían regresado con fuerza. Era difícil de creer cuando Izuku recibió esa llamada telefónica de Aizaba de que Katsuki Bakugou, alguien que había vivido la vida de un héroe desde que nació, ahora estaba abandonando el curso de héroe de la UA. Por mucho que odiara admitirlo, una parte de Izuku había querido decirle que se fuera al demonio, que dejara en paz a Katsuki y luego se riera en su cara como el que alguna vez fue el orgullo de su escuela secundaria. Un niño que todos pensaban que sería genial terminó siendo un asalariado más con exceso de trabajo. Izuku aplastó esos pensamientos. Había pensado que eliminaría esa oscuridad dentro de sí mismo si denunciaba sus vínculos con Katsuki, si cortaba esos vínculos. Ahora, ese mismo vínculo obstinado era todo lo que lo mantenía acuerdo, bueno, él y Melissa, pero a ella todavía le faltaban varios días para aterrizar en Japón. Además, su padre todavía estaba bajo estrecha vigilancia después de que intentó engañar a Ejislan con su dispositivo de refuerzo de peculiaridades. Fue un invento maravilloso, pero el hecho de que convierte a quienes lo usan en lisiados lo convirtió más en un dispositivo de tortura que en una herramienta de apoyo. Izuku llamó a la puerta antes de que pudiera cambiar de opinión. La tía Mitsuki no tardó mucho en abrir la puerta. Incluso si la relación entre los dos chicos fuera tensa, tanto Izuku como Katsuki llamarían a los padres del otro como sus tías y Dios. Cuando se abrió la puerta, Izuku se sorprendió por lo que vio. Ella había estado llorando. La tía Mitsuki nunca había sido una llorona. Ella se parecía mucho a Katsuki en ese sentido. Las lágrimas por ella eran algo que rara vez se derramaba, y allí estaba ella, como si hubiera estado llorando durante los últimos dos días. Izuku. Ella preguntó. Izuku no pudo evitar tragar saliva cuando se dio cuenta de lo que llevaba puesto. Todavía no se había cambiado su traje en Holnir, y aunque lo había limpiado, no estaba ni cerca del impecable traje que lucía hace sólo 48 horas. Si uno miraba lo suficientemente cerca, podía ver los desgastes y rayones en las placas de metal, las marcas de una armadura desgastada, una que hacía su trabajo y protegía al usuario de cualquier daño. Aún así, se parecía demasiado al guerrero que se enfrentó a Old For One y no lo suficiente al hijo que perdió a su madre. Lo único bueno de su aduendo era el sombrero de gabardina negro a zabache y las gafas de sol que le permitían moverse por la ciudad prácticamente sin obstáculos. Eso y cubrieron la mayor parte de la armadura. No podía permitir que tía Mitsuki lo viera así, como este demonio con armadura que sólo conocía la venganza. Oye, tía Mitsuki, las palabras murieron en su boca, no es que fuera inesperado. Después de todo, ¿qué le dices a la mujer que tu madre consideraba su hermana después de que tu hermano gemelo le metió una mano en el pecho, voluntariamente o no? Katsuki, él, Mitsuki se puso a llorar cuando su esposo la apartó suavemente de la puerta. Izuku, me alegra que hayas podido venir. Por favor, entra Masaru lo llevó adentro mientras Mitsuki se dirigía a otra habitación. Izuku la cuidó, aunque sólo fuera para asegurarse de que todavía estaba bien. Puedes sentarte, Izuku. Tenemos algunas cosas que discutir, dijo Masaru. Izuku asintió y se quitó el sombrero y las gafas de sol de la cara. No pudo dejar de notar cómo los ojos de Masaru escanearon sus manos cubiertas de metal y dedujeron que todavía estaba en su armadura. Era extraño, su tío siempre pasaba a un segundo plano en la dinámica familiar. ¿Verlo tomar el mando ahora? ¿Es tan malo ahí fuera? Preguntó mientras movía sus ojos en un gesto significativo hacia su armadura. Realmente no lo sé. No había salido del hospital hasta ahora. Nii-san, todavía no ha despertado, admitió Izuku. Masaru frunció un poco el ceño mientras tomaba su lugar en el sofá frente a Izuku. Eso es desafortunado, murmuró. ¿Qué, qué pasó con Katsuki? Preguntó Izuku. Masaru dejó el té que estaba sirviendo. Parecía perdido en sus pensamientos. No lo sé. Después de que regresó, se encerró en su habitación todo el día y no quiso vernos. La única vez que habló más de dos palabras con nosotros fue cuando le dijo a su maestro, a Izawa, que dejar la uai el curso de héroe Izuku tragó con fuerza. Era la confirmación de todo lo que había temido. ¿Puedo hablar con él? Preguntó Izuku. Masaru parpadeó ante la petición. Semi-invitado. Espero que tengas más éxito que nosotros dijo Masaru. Una nueva ola de llanto se escuchó en toda la casa. Disculpe dijo Masaru mientras corría rápidamente al lado de su esposa, dejando a Izuku solo en el sofá. ¿Era extraño tenerle miedo a una habitación? Probablemente, pero claro, no había estado dentro de la habitación de Katsuki en más de diez años. Estar aquí, así parecía mal. Aún así, debe hacer lo que sea necesario. No permitirá que el sueño de Katsuki termine así. El toco no hubo respuesta. No hay gritos, ni amenazas ni nada por el estilo, solo silencio. No sabía que era más condenatorio, si el silencio o ese presentimiento que tenía y que le decía que algo andaba mal. No podía rendirse así, no podía acobardarse precisamente ahora. Kakchan, soy yo de que usar esos viejos apodos despertó sus sentimientos de manera algo loca, pero no podía echarse atrás ahora. Después de unos momentos de silencio, todavía nada. Kakchan? Katsuki, ¿estás ahí? Esto era empezar a preocuparse, así que Izuku hizo lo que siempre hacía cuando buscaba personas al otro lado de una puerta cerrada, estiró su chacra y no encontró nada. El pánico recorrió su cuerpo y sin siquiera pensarlo, Izuku arrancó la cerradura de la puerta con one for all y entró corriendo, solo para encontrar la habitación vacía, las ventanas abiertas y dos cartas cuidadosamente escondidas sobre un escritorio. Demonios, barra, Izuku, normalmente no soy tan cursi, pero quiero decir que lo siento. No debería haberte lastimado todos esos años. No sé por qué escribo esto, dejaste perfectamente claro lo que piensas de mí. Para cuando leas esto, ya me habrá ido. Hay alguien que puede ayudarme. No vengas detrás de mí. No intentes buscarme, no valgo la pena. Es culpa mía que Olmigt y la tía Inko perezcan. Es culpa mía que Madara se viera obligado a hacer lo que hizo. Ya no soy un héroe, Izuku. No soy digno de ir a la UA. Sabes, lo curioso es que, hasta que vi all for one, hasta que te vi luchar contra esos idiotas llamados Liga de Villanos, no pude ni por mi vida descubrir que te convirtió en alguien a quien Olmigt atraía, pero por otra parte, nunca supe ni tuve lo que se necesita para ser un héroe. Salva a todos, one for all, sucesor de Olmigt. Katsuki Izuku apretó los puños con furia, casi rompiendo el papel en el que estaban escritas esas palabras. Ese bastardo. ¿De verdad cree que una simple carta le libra del apuro? Doblando la carta, Izuku tomó la otra carta y salió de la habitación. Al bajar las escaleras, le entregó el papel sin decir palabra a Masaru y salió furioso. Tan pronto como estuvo afuera, se quitó la gabardina y con una ráfaga de one for all y chakra se lanzó hacia el cielo. Katsuki era inteligente. Probablemente ya estaba fuera de su rango de detección e Izuku admitiría que no era el mejor de los sensores, pero estaría condenado si no encontraba al cabrón y lo golpeaba negro y azul por lo que hizo. Barra, Katsuki observó impasible como Izuku salía disparado del porche delantero de sus padres y desaparecía en la distancia. Probablemente tenía una hora para llegar a su destino antes de que toda esta zona estuviera infestada de policías. Katsuki tuvo cuidado de redactar la carta a sus padres para que pudiera considerarse una nota. La carta de Izuku fue una adición de último momento. Sintió que tenía que dejarle al menos algo. Cualquier otro camino me parecía incorrecto. No podía fallar ahora, quemó sus barcos, ahora debe seguir adelante en este nuevo camino que había elegido. No pasó mucho tiempo antes de que encontrara ese antiguo monasterio. El viejo lo estaba esperando afuera. Estoy listo las pesadas puertas de madera se abrieron y él entró. Una vez que cerraron, todo el recinto pareció desaparecer y en su lugar lo único que quedó fue una gran pralera. Barra, un avión de alta tecnología aterrizó en uno de los aeropuertos cercanos. Una vez que aterrizó, el equipo de tierra se puso a trabajar en él. La puerta se abrió para revelar una escalera. Salió una mujer soltera. Vestía una camisa negra y un pantalón que acentuaba su físico. Para el ojo entrenado, se podían ver músculos obvios en su forma y un practicante experto en el arte del combate notaría instantáneamente la gracia sobrenatural con la que se movía, lo que denotaba muchos años de dura práctica para perfeccionar el cuerpo. Todo esto parecía contrastar con la cara amistosa que ponía. Melisa Escudo había llegado. Capítulo 35. Izuku y Melisa. Origen. Todo comenzó hace años, cuando un niño de siete años conoció a una niña de nueve y el resto, como sabes, es historia y, barra, Izuku está triste otra vez, señaló Malara. Ha estado sucediendo con más frecuencia y cualquier intento de contraatacar, ya sea por mí o por mi madre, generalmente resulta en que uno de nosotros se ría de nosotros en las oficinas administrativas o en un aumento de las acciones contra Izuku. La sensación de impotencia era amarga, pero no desconocida en esta situación. Tampoco era nada nuevo, y aunque nada le hubiera encantado más que ir a esa escuela y arrancarle la garganta a cada bolsa de carne que se atreviera a empujar a su hermano hacia abajo, Malara sabía que no podía. Cualquier acción que tomara solo se reflejaría en su hermano pequeño. Ahora, sin embargo, al mirar sus manos, una pequeña chispa de esperanza floreció en el pecho de Malara. Quizás unas vacaciones le vendrían bien pensó Malara mientras miraba la invitación a la Island Expo anual que estaba programada para finales de ese año. El anuncio de estas pequeñas vacaciones tuvo el efecto deseado, e Izuku pudo salir de su depresión, al menos por un momento. El viaje en sí no fue nada especial. Aunque primero Island era uno de los lugares más seguros del mundo, todavía se producían vuelos regulares hacia y desde la isla con asombrosa regularidad. Cuando el avión comercial comenzó su aproximación final, Malara salió de sus cavilaciones y comenzó a guardar su computadora portátil y sus papeles. Si bien era cierto que hoy en día la mayoría de las cosas se hacían con computadoras, Malara era un pequeño idiota sentimental, algo que admitiría plenamente ante sí mismo, y la sensación real del papel en sus manos era otra cosa. Agradeció a los dioses que lo hubieran puesto aquí porque su madre era lo suficientemente inconsciente como para no darse cuenta de las obvias señales de alerta que aparecieron cuando comenzó a madurar más rápido de lo que cualquier niño tenía derecho a hacerlo, incluso considerando sus peculiaridades. Después de desembarcar, Madara fue a reunirse con su contacto en la academia mientras Izuku e Inko iban al hotel. Izuku logró alejarse de su madre después y se fue a explorar los alrededores, lleno de alegría y fascinación infantil. Y, mientras contemplaba boquiabierto la maravillosa tecnología disponible, inesperadamente se topó con alguien. No sabía que alguien más tarde cambiaría su vida para mejor. Barra, mientras volaba por el aire, Izuku no pudo evitar dejar que algunas lágrimas cayeran por su rostro. Katsuki se había ido, otro vínculo con su pasado le había sido arrancado y su hermano aún no había despertado. Aunque le dolía admitirlo, en este momento, Izuku era un desastre. Ni siquiera sabía qué se suponía que debía hacer con lo que había aprendido en la casa de Katsuki. Leyó la otra carta, vio cómo estaba redactada. Eso significaba que Katsuki, el imbécil malhumorado y malhumorado que era, finalmente había renunciado al sueño que lo había impulsado durante toda su vida hasta el momento. En medio de todas estas preguntas, Izuku no pudo evitar notar que había terminado lejos de la civilización, más específicamente, terminó en las montañas a las que su hermano lo llevaba a entrenar todos los veranos desde que cumplió diez años, el mismo montañas que su hermano utilizó para construir su laboratorio secreto. Finalmente liberando su chakra, Izuku cayó como una roca, atrapándose en el acantilado y deslizándose hacia un pequeño y apartado estanque que solía ser su lugar favorito para relajarse. Sentado allí, no pudo evitar preguntarse qué estaba pensando Melissa, su única otra amiga y enamorada secreta, sobre todo esto. Barra, su primer encuentro fue incómodo, pero los unió por su amor compartido por Olmigt y los héroes en general. Es irónico pensó Madara que la hija del mayor científico de la era moderna, hasta ahora, tenga tanto en común con mi hermano pequeño el hecho de que la niña con la que se había topado su hermano fuera la hija de Shielder a algo extraordinario. Aún así, le calentó el corazón ver a su hermano finalmente abrirse a alguien después de tanto tiempo. Tres años era demasiado tiempo para pasar sin sonreír y aún más para pasar sin esperanza. ¿Se llevan bien, no? Preguntó una nueva voz Madara miró hacia atrás y se encontró cara a cara con el mismísimo David Shielder. Espero que así sea. Es bueno para ambos tener amigos de la misma edad dijo Madara. ¿Pero tú no? Preguntó David Madara lo miró con curiosidad, como si quisiera descifrar el significado oculto de sus palabras. David se rió entre dientes no necesitas fingir conmigo o con mi equipo. No eres el primer reencarnado con el que tuvimos que lidiar, pero debo decir que eres el único que conservó todos sus recuerdos de antes. Esto hizo que Madara se detuviera mientras luchaba por procesar lo que había escuchado. Escuchar que ha habido otros, pedía cuestionar muchas cosas. ¿Cómo, Madara hizo una pausa? ¿Cómo sabes esto? No hace mucho hubo un loco que había tratado de encontrar el secreto de la inmortalidad. Todo lo que logró hacer fue sacar reencarnaciones de lo que parecía ser el aire. Nunca descubrimos cómo lo logró. Desafortunadamente, todos se volvieron locos y perecieron. En breve. Eres el único que conozco que es un miembro funcional real de la sociedad, dijo David mientras comenzaba a alejarse. Madara siguió. ¿Cuánta gente sabe de esto? ¿Hasta ahora? Nada menos que tú y yo. Admito que si no hubiera estado revisando los archivos de ese caso, ni siquiera habría sospechado que eras una reencarnación, dijo David. Madara se quedó en silencio por un momento. Señor escudo te dije que me llamaras David. Madara se rió mientras permitía que su cabello proyectara una sombra sobre sus ojos. Se detuvo y David también se detuvo, mirando a Madara preocupado. Lo siento por esto susurró Madara. Con un destello, su sharingan se activó y perforó los ojos de David y el. Los dos tomó y giraron cuando se enviaron lanzas de chakra al cerebro del inventor, activando el genjutsu y sellando los recuerdos de la reencarnación de manera bastante cruda. Pero nadie puede saber que soy un reencarnado continuó fríamente Madara. Su tarea era clara. Encuentre la evidencia que llevó a Shielda esta decisión y deséchela. Mientras tanto, el inventor regresaría a sus habitaciones mientras el chakra hacía su magia. Todo el tiempo Izuku y Melisa jugaban entre ellos, felices de tener finalmente la compañía de uno de los suyos. Barra, Japón estaba más o menos en ruinas, eso fue lo primero que observó Melisa Shielda al salir del aeropuerto. Aunque esto no fue inmediatamente evidente para el observador casual, se podía decir que la gente estaba asustada. Cuando escuchó la noticia del fallecimiento de su querido tío Mig, la aplastó. Sin embargo, su padre estaba mucho peor que ella. Nunca en su vida pensó que vería llorar al David Shielda. No es que ella no llorara tan bien, pero había alguien más importante para ella que seguramente estaba sufriendo aún más que ella. Cuando Izuku Midoriya entró en su vida, casi había renunciado por completo a la idea de ser algún día un héroe. Incluso entre la población de Islan, había muy pocas personas, incluso cercanas a su edad en ese momento, que no tuvieran peculiaridades. El último fue un chico seis años mayor que ella que decidió terminar su vida después de reprobar el duro examen de ingreso a la academia. Fue duro, pero incluso en lugares como Islan, el supuesto bastión de la innovación y el progresismo humanos, la intolerancia y el racismo contra los extravagantes todavía existía, o más exactamente, nunca fue realmente erradicado. Oh, claro, había leyes contra la discriminación, pero no tenían sentido si no se aplicaban estrictamente. Después de todo, eran sólo un barniz para cubrir la fealdad que había debajo. La reputación de su padre la protegía de la peor situación. Otros no tuvieron tanta suerte. No estuvo mal decir que Izuku Midoriya volvió a encender la chispa de la esperanza en ella y con la ayuda de su extremadamente inteligente y talentoso hermano mayor, ella logró recuperar la llama del heroísmo. Fue un proceso difícil, pero no se puede decir que no haya tenido éxito. Su padre no había estado contento con ella cuando escuchó lo que estaba planeando, pero dado que Izuku estaba en el mismo barco que ella, no se podía evitar. O eso pensó ella. Se habían mantenido en contacto a lo largo de los años. Incluso se encontraron varias veces al año, aunque estas reuniones cesaron una vez que Madara subió al escenario como héroe, lo cual fue impactante por decirlo menos. Ver al chico dorado del mundo de apoyo entrar repentinamente en actos heroicos fue algo extraordinario. Fue aún más impactante cuando demostró habilidades muy superiores a las que uno esperaría de él. A Melissa le tomó un mes descomunicarse con Izuku, aunque entendió el motivo de la larga ausencia. Desde entonces, parecía más reacio a hablar con ella, como si tuviera algo que ocultar. Melissa había decidido hacía tiempo no forzarlo. Si bien ella ciertamente se preocupaba por Izuku, su relación no era tal que ella pudiera exigir sus secretos más profundos. Y considerando que se acercaba el momento en que Izuku tendría que haber trabajado más duro para el examen de heroicidad de la UA, Melissa decidió dejarlo por completo. Cuando le llegó la noticia de que Izuku logró ingresar al curso de héroe, ella, por supuesto, lo celebró. Si bien su propio entrenamiento probablemente no fue tan brutal como el de Izuku, considerando que había tenido dos años más para entrenar, todavía no era fácil de convencer. Madara le había presentado la camiseta a su propio entrenador que lo ayudó durante su infancia y ciertamente se notó. Después de todo, ella era una amante de Kenjutsu de renombre mundial e incluso el propio Madara había luchado contra ella en Kenjutsu puro, aunque eso no es ni aquí ni allá. En el festival deportivo, esperaba que Izuku hiciera una demostración de sus habilidades. Lo que no esperaba era que de repente él tuviera una peculiaridad. Barra, el jet privado aterrizó en la pista y se dirigió a los hangares privados donde esperaban Melissa y su padre. Por primera vez, el nuevo jefe de la agencia Mig Tower, Madara, venía a la isla en esa capacidad oficial y estaba acompañado nada menos que por Izuku y Olmigat. Melissa golpeó el suelo con el pie y su expresión adoptó una cuidadosa neutralidad. Su padre la miró un momento y decidió que lo mejor era guardar silencio. Después de todo, la discreción es a veces la mejor parte del valor. Desde que se emitió el festival deportivo, Melissa se había encerrado en su caparazón. Estaba callada, retraída y, aparte de una única videollamada con Izuku, no había tenido ningún otro contacto con otras personas más que el que requería su posición como estudiante. Incluso su entrenamiento para obtener su licencia de héroe internacional lo realizó sin su pasión habitual. Lo único que quedó fue una precisión clínica que a David le recordó a su difunta esposa. Nunca fue bueno que sucediera. La puerta del avión se abrió y salió Madara con su resplandeciente armadura. Luego vino Olmigat y finalmente Izuku. Olmigat y David se abrazaron como amigos perdidos hace mucho tiempo y dejaron que los demás hicieran lo suyo mientras se ponían al día. Madara miró a Izuku y Melissa. Tengo algo que atender. Nos pondremos al día más tarde. Ninguno respondió cuando Madara se fue, dejándolos solos en el hangar del avión, Melissa mirando a Izuku e Izuku manteniendo la cabeza gacha. El silencio entre ellos era pesado. Entonces, ¿cómo has estado? No nos hemos visto en un año comenzó Izuku mientras intentaba romper el hielo. Sí, un año. Han pasado muchas cosas en este año dijo Melissa con frialdad. Izuku se estremeció. Mira, Melissa, yo, ella levantó una mano primero quiero saber una cosa. Me mentiste cuando me dijiste que era así. No se atrevió a decir la palabra. Le dolía demasiado siquiera pensar en la posibilidad de que su amada amiga le hubiera mentido sobre tal cosa. No la palabra salió resuelta de la boca de Izuku. Melissa exhaló un suspiro de alivio que no sabía que estaba conteniendo. A pesar de todas las habilidades de Izuku, mentir no era una de ellas. Era demasiado serio para eso y siempre llevaba el corazón en la mano. Entonces, ¿cómo, Melissa se atragantó? ¿Cómo conseguiste esto tan poderoso? ¿Cómo lograste lo que tantos no lograron? Preguntas como estas se arremolinaban en la cabeza de Melissa. Izuku dejó escapar un suspiro estremecido y miró a su alrededor. Te lo contaré. Te lo contaré todo, pero aquí no Melissa asintió. Aquí no, ¿eh? Entonces, este es ese tipo de secreto. No era ajena a los secretos, pero tenía la sensación de que este sería el más grande hasta el momento. Su laboratorio, adyacente al de su padre, era uno de los lugares más seguros de Island. No había cámaras, ni dispositivos de grabación, nada que pudiera usarse para espiarla a ella y a sus inventos. Después de todo, su trabajo se consideraba peligroso, extremadamente peligroso. Entonces fue aquí donde condujo a Izuku, al único lugar del que estaba segura que su discusión no sería escuchada. Todo el edificio estaba más o menos desierto. Después de todo, no había mucha gente que quisiera trabajar hasta altas horas de la noche, y los pocos que lo hacían generalmente eran escoltados por seguridad para evitar que se agotaran. Entonces querías hablar, entonces habla dijo Melissa apenas las puertas se cerraron. Izuku guardó silencio. Abrió la boca un par de veces, pero no salió nada. Lo siento dijo finalmente no quería ocultarte esto, pero, se cruzó de brazos a la defensiva. Melissa no se inmutó. Todavía estaba esperando que Izuku reuniera el coraje para decir lo que había estado ocultando. De repente, Izuku respiró hondo y miró a Melissa directamente a los ojos. Tengo una peculiaridad ahora. Melissa sintió como si le hubieran quitado el aire del pecho, tanto que tuvo que apoyarse contra la mesa detrás de ella. Ella conocía solo una persona que podía dar peculiaridades a otras personas. Todos para uno. Mi peculiaridad se llama One for All. All Mig me la pasó. La confusión era evidente en el rostro de Melissa. Esto realmente la estaba desconcertando. ¿Qué? Ella preguntó en un suspiro entonces y Izuku comenzó a explicar. Y empezó a tener sentido. Habló de cómo conoció a All Mig, de cómo le ofrecieron la oportunidad de convertirse en su sucesor y de cómo Madara abandonó sus planes de pasar desapercibido. Habló y habló sobre One for All y su misión de nueve generaciones para derrotar a All for One, sobre las complejidades de la peculiaridad. Allí se detuvo un momento. Hay algo más que necesito decirte Melissa sintió. No era como si ella pudiera hacer nada más. Lo que él le dijo destruyó casi todo lo que ellos mismos ya sabían sobre las peculiaridades. Además, saber que All for One tenía una peculiaridad complementaria fue demasiado. Poco sabía ella acerca de la bomba que estaba a punto de ser arrojada directamente a su cara. Yo también tengo chakra. Melissa estaba confundida. Chakra? Izuku asintió. Sus ojos ya no tenían la alegría que Melissa adoraba en secreto. En este momento, se veía inquietantemente similar a su hermano mayor, todo melancólico y serio, sin desperdiciar ni una pizca de energía en algo tan frívolo como la emoción. Sabía que no era cierto, que Madara era sólo una persona privada, pero ver la misma expresión en el rostro de Izuku, el Izuku que siempre estaba brillante y sonriente y trayendo alegría a quien quiera que se cruzara en su camino, fue sorprendente. El chakra es una energía que existe dentro de cada uno de nosotros. Es la fuente de combustible para las peculiaridades mismas. A Nihisan le gustaba decir que el chakra es como la electricidad. Para aquellos con peculiaridades, esa electricidad se canaliza hacia una sola máquina. Para aquellos sin peculiaridades, simplemente está ahí, esperando a ser utilizado. Melissa se sintió mareada. Entonces, ¿lo que estás diciendo es que todos pueden usar chakra? Izuku hizo un gesto de tal y cual sólo los que no tienen peculiaridades. Eso es lo que Nihisan y yo hemos descubierto hasta ahora. Espera, él y Madara. ¿Eso significaba que Madara no tenía peculiaridades? Pensó Melissa aparentemente, el hecho de que sus ojos se abrieran fue una pista suficiente para que Izuku dedujera lo que estaba pensando. Él la sintió. Melissa se sintió tan mareada que tuvo que sentarse. Por la mirada que Izuku le estaba enviando, entendió el shock que debía ser para ella. Pensar que Madara, el héroe profesional de 15 años más joven de Japón y una figura un tanto controvertida, el heredero del propio Olmigt y el único, excepto Olforwan, en desafiar a Olmigt y luego derrotar al símbolo de la paz, no era peculiar. Todo el tiempo. Se dejó escapar una risa vertiginosa. Después de trabajar duro durante años para perfeccionar su habilidad, aquí había alguien a quien se podría llamar un verdadero genio. Iguales en fuerza mental y fuerza corporal. Cuéntame más suplicó Melissa. Izuku no pudo hacer nada más que complacer. Barra, encontrar el hospital donde se alojaba Madara no resultó demasiado difícil. Después de todo, todo lo que había que hacer era buscar la mayor masa de reporteros fuera de Olmigt para encontrarlo. Afortunadamente, los guardias reconocieron su nombre y la dejaron entrar. En el vestíbulo extrañamente silencioso se encontró con Gran Torino. Izuku le había hablado de él, el entrenador de Olmigt. ¿Entonces eres la novia del mocoso, eh? Preguntó descaradamente el anciano. Esto sorprendió a Melissa mientras se sonrojaba. ¿Cu qué? No, no, solo somos amigos, eso es todo, dijo. El anciano no parecía convencido, pero aún así le hizo un gesto para que lo siguiera. Ella se puso en fila detrás de él mientras él la llevaba por el laberinto de pasillos del hospital. ¿Dónde está Izuku? Preguntó Melissa el mocoso. Diablos si lo sé. Se fue hace varias horas, algo sobre un viejo amigo necesitado. Melissa frunció el ceño. Conocía a Izuku y, a pesar de que él le ocultaba sus poderes, sabía que normalmente él le contaba todo. Era un método de desahogo para ambos. Simplemente hablar y compartir sus cargas unos con otros, de una manera para hacerlas menos importantes para ellos mismos. Fue una tarea que ambos asumieron con gusto, porque ambos conocían los peligros de mantener las emociones en una botella hasta que explotara. El amigo en cuestión probablemente era Katsuki, aunque ella realmente dudaría en llamarlo amigo de Izuku después de lo frío que había sido durante la mayor parte de la vida de Izuku. Aquí estamos. Ve a hacer tu magia, niña, dijo el anciano. Melissa resopló cuando entró en la habitación del hospital de Madara y se detuvo en seco cuando lo vio. No habían pasado ni tres días desde camino y aún así Madara no había despertado. Peor aún, parecía verdaderamente debilitado. Melissa se acercó a él con cautela y le puso las manos encima. Si bien no tenía ni de lejos la cantidad de poder y control que tenían los otros dos, todavía era capaz de usar al menos marginalmente chakra para sentir su condición. Barra, Madara los miraba a ambos con expresión incrédula. Izuku tenía los ojos firmemente fijos en el suelo, aparentemente encontrando el diseño de los azulejos bastante interesante y Melissa estaba medio mirando, medio mirando con curiosidad a Madara. Finalmente, el silencio se rompió cuando Madara suspiró y se pellizcó el puente de la nariz. Izuku se animó ante esto. Entonces, déjame aclarar esto. Tú, dijo señalando a Melissa, descubriste que Izuku tenía una peculiaridad y lo confrontaste y luego, después de que él te contó sobre Wanforor y todos los secretos que lo acompañan, él Madara ahora estaba mirando. A Izuku, quien una vez más había encontrado interesante el piso procedió a contarte también sobre chakra. Lo cual se suponía que era un secreto. Izuku y Melissa asintieron. Madara suspiró de nuevo y luego les indicó que se sentaran. Si bien no era el asiento más cómodo, el laboratorio de Melissa era el área más segura que tenían para hablar libremente sobre el chakra. Está bien, está bien. Primero dejemos algunas cosas del camino. Supongo que ya que me estás diciendo esto, ¿quieres mi ayuda para despertar el chakra de Melissa, estoy en lo cierto? Preguntó Madara, Izuku y Melissa asintieron con entusiasmo, pero eso rápidamente se calmó cuando Madara los fulminó con la mirada. Entonces déjame hacerte esta sencilla pregunta. ¿Por qué? ¿Qué? Preguntó Melissa sorprendida cuando todo el peso de la mirada de Madara cayó sobre ella. ¿Por qué quieres chakra? Para volverme poderosa respondió rápidamente. Madara le levantó una ceja y ella tragó saliva. Esto era una prueba, eso era evidente. Quiero ser poderosa para poder ser útil. No quiero ser una damisela en apuros, quiero que la gente me mire y no tenga miradas de lástima cuando escuchen que no tengo peculiaridades y, sobre todo, quiero ayudar a la gente dijo Melissa con convicción mientras miraba a los ojos de Madara. Madara cerró los ojos y se reclinó un poco. Luego asintió. Melissa e Izuku dejaron escapar un suspiro de alivio, pero rápidamente fue reprimido cuando una aura opresiva se apoderó de ambos. Izuku había sentido esto antes. La sed de sangre de su hermano, su deseo de batalla se manifestaba en su aura y eran retenidos, como un perro rabioso, por la voluntad de hierro de su hermano. Esta era la primera vez desde que había sido golpeado con toda la fuerza de dicha aura, y aunque cada instinto que tenía le gritaba que se levantara y peleara, se encontró paralizado. Finalmente encontró fuerzas suficientes para girar la cabeza y mirar a Melissa. Estaba pálida mientras miraba directamente al brillante sharingan rojo sangre de Madara. De hecho, todo el ser de Madara parecía rezumar chakra. Una última pregunta. La voz de Madara reverberó ligeramente mientras hablaba, aparentemente sacudiendo el aire a su alrededor con el poder que contenía. ¿Qué harás para obtener ese tipo de poder? Melissa intentó responder pero quedó paralizada por el miedo y su mirada estaba fija en esos brillantes orbes rojos. De repente la presión desapareció. Madara se reclinó y cerró los ojos nuevamente, esta vez cruzando los brazos sobre el pecho. Izuku y Melissa estaban tirados en el suelo de una manera bastante indigna mientras intentaban recuperar la compostura. Después de un rato, Madara habló. Te enseñaré dos pares de ojos ahora estaban fijos en él. Veo que tienes un corazón puro y que no abusarás de este poder, pero ten cuidado. Nunca debes dejar que nadie sepa que tienes algo más que un don, y especialmente no algo tan poderoso como el chakra. No si queremos. Que el mundo no colapse en una segunda era de oscuridad como al comienzo de las propias peculiaridades, barra, Melissa no tardó mucho en asegurarse de que Madara estaba bien, en general. Tenía un agotamiento severo de chakra y era probable que permaneciera en coma durante bastante tiempo. Ni ella ni los dos hermanos habían puesto mucho esfuerzo en la investigación médica del chakra. Para ella era excusable. Ella todavía estaba aprendiendo los entresijos y jugar con el cuerpo de otra persona no era ni ético ni legal, y hacerlo consigo mismo era muy desaconsejable. Melissa sabía desde hacía mucho tiempo que nunca estaría en la primera línea de los héroes, e incluso ahora, después de que le habían dado el poder literal de los dioses en forma de chakra, sabía que tendría que apoyar a Izuku y Madara. Ya no era algo que la molestara. Era un simple hecho de la vida que esos dos estaban mejor preparados para ser guerreros que ella. Melissa Shielt vino una voz desde la puerta. Al girarse, se encontró cara a cara con Niuteye. ¿Cómo es él? Preguntó Niuteye suavemente estable. Eso es todo lo que puedo decir. No hay nada que podamos hacer ahora. Lo único que podemos esperar es que su descanso sea breve dijo Melissa Niuteye asintió rígidamente. La gente está inquieta. Están empezando a preguntarse. Han pasado tres días sin una sola señal de Rikudou y es posible que estén empezando a pensar que tal vez no regresará en absoluto, dijo Niuteye. ¿Estás diciendo que creen que está sin vida? Preguntó Melissa con incredulidad. Niuteye se encogió de hombros. ¿Dónde está Izuku? Preguntó Melissa en algún lugar de las montañas. Aparentemente Katsuki Bakugou se quitó la vida, o eso le estamos diciendo al público. La verdad es que se escapó, ¿a dónde no sabemos? Lo que sí sabemos es que One for All fue visto por última vez dirigiéndose a una remota región montañosa, dijo Niuteye llévame allí exigió Melissa. Niuteye suspiró pero aún así accedió. Barra, las montañas eran hermosas, eso Melissa tenía que admitir. Si había algo que siempre hacía que Madara pareciera extrañamente en paz consigo mismo era la naturaleza. Izuku era muy parecido, aunque a menudo expresaba esta libertad cediendo a su lado más infantil. El lugar que estaba buscando era una arboleda aislada en lo profundo de las crestas de las montañas, pero no lejos de la base oculta que Madara había construido. Después de su introducción en el mundo de los portadores de chakra, Melissa había sido informada de varios lugares secretos que podría utilizar en caso de que alguna vez los necesitara. El viaje fue peligroso, con acantilados empinados y terreno resbaladizo. No fue difícil ver por qué esta montaña estaba desprovista incluso de turistas. Sin chakra o una peculiaridad de movilidad muy avanzada, habría que estar loco para intentar escalar esta montaña. Finalmente, llegó al pequeño claro en la cima de una meseta. Fue una vista hermosa. Una pequeña cascada, que da paso a una piscina climatizada de agua cristalina, rodeada de espesos y frondosos árboles. Era un paraíso perfecto, pero eso no le importaba. Lo único que veía era la pequeña forma acurrucada sobre la roca cubierta de musgo al borde del estanque calentado. Ella no dijo nada mientras caminaba hacia la superficie del agua para alcanzarlo. Izuku miró hacia arriba, con los ojos hinchados y rojos, y los iris parpadeando constantemente entre un profundo carmesí sharingan y un brillante verde viriliano. Sin decirle una sola palabra, ella lo abrazó con fuerza. Él le devolvió el abrazo con la misma fuerza y comenzó a sollozar una vez más. Se fueron, se fueron y todo es culpa mía. Gimió Izuku. Melisa lo abrazó con más fuerza mientras le frotaba la espalda para intentar calmarlo. Lo sé, lo sé, pero no fue tu culpa, Izuku. No pudo haber sido le susurró al oído. Por supuesto que lo fue. Si fuera más fuerte, si fuera más rápido, si tuviera más control sobre este maldito poder, podría haber ayudado a Nii-san. Podría haber salvado a Olmigat. Gritó Izuku, sollozando y golpeando inútilmente sus puños en la espalda de Melisa. No había fuerza detrás de sus golpes. Melisa lo soportó y mantuvo un fuerte control sobre Izuku, a pesar de su destrozo. No fue tu culpa. No hay nada más que pudieras haber hecho que no hayas hecho ya dijo suavemente mientras sentía que las fuerzas de Izuku lo abandonaban y él se apoyaba más en ella y no te culpes por lo que Katsuki no tenías más control sobre su decisión que sobre Olmigat. Izuku comenzó a sollozar de nuevo. Era mi amigo. Estábamos mejorando el uno con el otro. Podríamos haberlo arreglado. Ahora, él, él, Melisa lo abrazó más fuerte. Lo sé, lo sé. Pero pase lo que pase, lo afrontaremos. Juntos. Las palabras de Melisa llegaron con tanta convicción, que por un momento Izuku dejó de respirar. Luego dejó escapar un último suspiro entrecortado mientras apoyaba su cabeza sobre el hombro de Melisa, sin importarle la posición en la que se encontraba actualmente. Después de todo, eran sólo dos amigos que estaban ahí el uno para el otro. Juntos, hasta el final hasta el final las palabras estaban cargadas de tanta emoción y convicción que pareció, aunque sólo fuera por un momento, que podían mirarse el uno al otro. Para ver el verdadero yo de cada uno. Este no era un lugar para el romance de tópicos poco entusiastas, este era un lugar donde se forman los vínculos más fuertes. Mientras cerraba los ojos, nadie se dio cuenta de que los iris de Izuku cambiaban a través de todas las formas del Sharingan y los tres tomó y giraban en el intrincado patrón del Mangekyou. Permaneció así por un momento antes de desvanecerse lentamente, los ojos rojos sangre de odio dieron paso al verde del jade más puro. El Mangekyou que se selló a sí mismo como su portador rechazó su propósito, ya que no había ningún propósito para darle a alguien que caminaba en la luz la capacidad de ver la oscuridad. Barra, en un hospital lejano, Madarra respiró hondo mientras abría los ojos, revelando al mundo dos pozos de rabia y odio rojos mientras su Mangekyou echaba raíces en ellos para siempre. Se levantó y se puso una capa sobre los hombros. Nadie intentó detenerlo mientras se dirigía a la salida del hospital y allí, en las escaleras del hospital, vestido solo con una capa negra y su traje de compresión debajo de la armadura hecho jirones y ensangrentado, pronunció su discurso. A partir de hoy, yo, Rikudou, declaro la guerra a todos los villanos. Al final, la multitud vitoreó mientras Rikudou observaba con ojos carmesí. Barra, a lo lejos, en un búnker olvidado desde antes de la era de los caprichos, un viejo médico caminó por los antiguos pasillos y se detuvo ante una masa de cables y tuberías que rodeaban un tanque. Toda la habitación se tiñó de un inquietante tono púrpura cuando la cubierta sobre el tanque cilíndrico se levantó para revelar una masa grotesca de una cabeza a medio formar, con solo sombras como su cuerpo. Bueno, supongo que eso es lo que pasa cuando te confías demasiado. Pero, como dice el refrán, cuando al principio no lo consigues el doctor insertó un cilindro con lo que parecía ser una tarjeta cubierta de células y lo retorció. Inténtalo. Inténtelo de nuevo, dijo el médico con una sonrisa y una risa maníaca mientras chispas de electricidad negra y roja cubrían la cáscara retorcida de la vaina. Capítulo 36. Cierre. La plaza estaba repleta de gente. Casi todas las personas que tuvieran la más mínima importancia para el público japonés estaban allí. Todos, desde el primer ministro y el emperador hasta los gerentes ordinarios de los grandes almacenes de la esquina, estaban allí. Eso fue, por supuesto, además de la multitud de civiles y héroes que asistieron. Habían pasado tres semanas desde la batalla de camino. Solo ahora el sitio logró parecerse menos a una zona de guerra, pero las cicatrices permanecieron. Las gargantas fueron limpiadas de escombros y olores desagradables, pero aún no fueron rellenadas. Los edificios caídos aún rodean el campo de batalla mientras los equipos de rescate trabajan incansablemente para tratar de encontrar a alguien que pueda estar vivo. La búsqueda se detuvo hace unos días cuando lo único que lograron sacar durante una semana seguida fueron cuerpos desmembrados. En medio de todo esto, se erigió un pequeño parque en el fondo del enorme cráter que produjo el golpe final de Olmigt. Un pequeño jardín de serenidad y tranquilidad en medio de las ruinas. Fue este lugar el que rodearon las hordas de personas. En el centro había una estatua de Olmigt, con el puño en alto en señal de victoria triunfante. Rodeando la pasarela circular alrededor de su estatua había 12 monolitos hechos de piedra, más específicamente, hechos del basalto que usé para detener el edificio derribado de All for One. En cada losa estaban escritos los nombres de todos los que perecieron en esta lucha. Incluyendo a mi madre sentí que me ardían los ojos, pero reprimí mi rabia. En las dos semanas desde que desperté, no había usado mi sharingan en ninguna de sus etapas, excepto una vez. Un momento tonto en el que declaré la guerra a los villanos. En ese momento no me di cuenta, en realidad, de que lo que acababa de hacer era el equivalente a apuntar un arma cargada hacia mi pie y jugar a la ruleta rusa con el gatillo. Luego, por supuesto, algunos me apoyaron a mí y a mis acciones, pero la comunidad más amplia de japoneses ahora me miraba como una especie de belicista. El resto de héroes no fueron diferentes. Mientras que antes esperaba llegar al top 5 antes del invierno, ahora tendría suerte si permaneciera entre los 10 primeros y, desafortunadamente, mi escalada del conflicto se presentó como una posible causa del aumento de la actividad de los villanos en todos los ámbitos. Desgraciadamente, aunque la verdad poco tiene que ver con mi declaración, la gente suele escuchar al que grita más fuerte. Y todo esto nos trae a este momento. Aquí, parado a los pies de Olmigt para que la nación tenga una sensación de cierre después de la tragedia que acababa de ocurrir. Izuku lideraba la procesión que llevaba las cenizas restantes de Olmigt. Fue una pequeña cantidad la que se pudo recaudar. El poder de las ocho puertas acabó con su cuerpo en poco tiempo, dado que ya estaba gravemente debilitado. Permanecí en silencio durante toda la procesión. No había nada que pudiera hacer ahora más que esperar y ver. Barra, pasaron horas, pero Aizawa permaneció en silencio junto con el resto del personal y los estudiantes de la UA. Al menos, Izuku había vuelto con ellos. El vacío que causaron la desaparición de Izuku y el fallecimiento de Katsuki casi destrozó la cohesión del grupo. Después de todo, esos dos eran los hogares de la clase 1-A. Apartando la mirada de dónde estaba su clase, Aizawa dirigió su mirada a la figura solitaria parada frente al ataúd de Olmigt. Era su deber realizar el paso final de la ceremonia. Y, sin embargo, Aizawa no pudo evitar sentir que le había fallado Madara. El ambiente era claro. Madara estaba sola. El único que lo apoyó fue su hermano, pero para el pueblo de Japón, el chico dorado de la sociedad de los héroes ya no existía. Fue enloquecedor ver con qué rapidez la gente cambia de lealtad, con qué rapidez se vuelven contra sus protectores. Aún así, no se atrevieron a decir nada en voz alta, incluso si Madara era lo suficientemente inteligente como para leer entre líneas. La gente estaba inquieta y la elección de vestimenta de Madara no ayudó. No como estaba vestido con su armadura negra pura de medianoche hace fatídico día, una armadura que no había limpiado ni arreglado, una armadura que todavía tenía la sangre de inocentes en ella. La capa roja que se puso cubría lo que podía, pero Aizawa opinaba que Madara no deseaba ocultar nada, aunque sólo fuera para que el público despertara a la verdadera realidad del mundo. Con unos pocos movimientos de sus manos, el ataúd que contenía los restos de Olmig se hundió en el suelo y encima del lugar donde se hundió, brotó una pequeña columna de fuego, proyectando su luz dorada sobre el área circundante. Madara nos movió. No hasta que todos los demás ya se hubieran ido. Barra, Izuku se quedó con su hermano. Era lo mínimo que podía hacer para mostrar solidaridad. Sabía que Melisa y su padre los observaban un poco más lejos. Madara estaba sufriendo, eso estaba claro, y esta vez le tocaba ayudar. Izuku dio un paso adelante en Iisan, Izuku habló en tono suave. Aún así, pudo ver a Madara tensarse como si se preparara para revestir su corazón de acero, aunque fuera por un momento. Izuku susurró. Izuku subió las escaleras para estar junto a él. Solo ahora, mirándolo, Izuku pudo ver las lágrimas que cruzaban las mejillas de su hermano. Por su forma de mirar, llevaba un buen rato llorando, pero la luz y su proximidad al fuego no dejaban ver nada a ningún observador casual. Toda la gente se había ido. Aquí solo estaban Madara e Izuku. Melisa y su padre estaban demasiado lejos para ver o oír algo con claridad. Vamos a casa, Nii-san. Ya todos se fueron. Madara guardó silencio por un momento y luego levantó la cabeza y miró a Izuku. Izuku podía ver con bastante claridad sus tormentosos ojos verde oscuro que estaban llenos de dolor. Era una señal de que su hermano finalmente había renunciado a toda pretensión de compostura y todo lo que lo mantenía unido era la última pizca de su orgullo, aunque incluso eso estaba fallando. ¿Qué hogar, Izuku? Lo destruí. Mamá se fue, Olmig se fue y todo lo que me he esforzado por lograr se está desmoronando ante mis ojos. ¿Dónde está mi hogar, Izuku? Parece que no puedo recordarlo. Izuku tomó su mano. Y abrazó a Madara. Ven entonces, te lo mostraré, barra, el edificio de apartamentos parecía ruinoso, aunque otros todavía estaban en pie y prácticamente intactos. Sin embargo, era de esperarse, después de todo, su antiguo hogar fue el primer lugar que los matones de All for One habían atacado en su búsqueda de su madre. Al menos era mejor que la vivienda para aquellos bajo la protección de los héroes. Ese apartamento quedó completamente destruido. Izuku observó cómo su hermano se movía entre los restos de su apartamento, pasando las manos por las paredes y mirando fotografías antiguas. A Izuku y su madre se les permitió regresar después de que los medios se calmaron. Su madre había hecho una petición, diciendo que el apartamento que les habían asignado no le parecía un hogar. ¿Te acuerdas de esto? Izuku se volvió para ver qué estaba preguntando Madara. Tenía una foto de toda su familia. Era uno que habían tomado después de que terminó el festival deportivo. Izuku todavía tenía una enorme sonrisa en su rostro, algo que Madara reflejó fácilmente. Su rostro parecía más suave entonces que ahora, pero eso era de esperarse. Después de todo, nadie puede pasar por lo que pasó y salir igual al final. Izuku se acercó a su hermano y tomó el marco de la mesa en la que estaba sentado, pasando sus manos sobre él para quitar parte del polvo acumulado. Él estaba en lo correcto. Esta era la foto que habían tomado junto con Olmig en su forma de yagito Shinori. Sí, quiero susurró Izuku. Izuku levantó la vista de la imagen y fijó sus ojos en su hermano. No puedes seguir culpándote hermano mayor. No fue tu culpa ya era un viejo mantra, pero Izuku sintió que tenía que decirlo. Especialmente ahora que su hermano había despertado los ojos malditos de los que le había advertido hacía tanto tiempo. Aún tengo ganas, aunque sé en mi cabeza que no hubo nada que podría haber hecho para evitar lo que pasó, mi corazón todavía se pregunta si podría haber hecho algo diferente y Izuku guardó silencio. Simplemente se quedó allí y esperó a que su hermano se despidiera. No se estaban llevando nada de esa casa. Ni fotos, ni recuerdos, nada. Esa casa era el único vínculo que les quedaba con el pasado. Había que cortarlo para que no mantuviera viejas heridas demasiado vivas y abiertas. En el momento en que salieron del edificio, se dispararon las cargas de demolición. El pasado fue enterrado y el mundo aún gira, barra, finalmente llegamos a nuestro destino. Gua. Originalmente, había planeado usar mi tower como mi hogar y mi base de operaciones. Sin embargo, mis acciones en los últimos días han puesto un freno a las cosas. Japón todavía se está tambaleando y muy pronto la parte más vulnerable de la sociedad comenzará a agitarse. Tenía que estar preparado para la avalancha de personas y organizaciones que querían el trono de All For One como rey del mal. Para hacer eso, necesitaba un lugar para relajarme. Es una suerte que todavía me lleve lo suficientemente bien con Nezu como para que él me permita un lugar en el campus. Un grito me sacó de mis cavilaciones. Mirando hacia arriba veo una masa de estudiantes corriendo hacia Izuku. La mayoría de ellos lloraban e Izuku lloraba junto a ellos. Parecía un momento casi sagrado, uno que no tenía intención de interrumpir. Dicho esto, no pasó mucho tiempo antes de que empezarán a fijarse en mí. Fue revelador que su postura cambiara de inmediato. Decidí cortarlo pero antes de que se volviera aún más incómodo. Ola se pusieron rígidos y no parecían dispuestos a responder. Está bien, ya es suficiente, dijo una voz familiar. Si no fuera por el hecho de que llevaba Mimo y el equipaje de Izuku, habría dejado que mis hombros se hundieran con alivio cuando Aizaba hizo sentir su presencia. Sensei. Madara se quedará con nosotros en el futuro previsible dijo Aizaba en un tono sensato. Iida levantó la mano inmediatamente. ¿Asistirá a la UA junto con Izuku? No. Él está aquí principalmente como una forma adicional de seguridad, aunque imagino que estará lo suficientemente ocupado en mi tower, así que no lo acoses. Trátalo como lo harías con cualquier otro maestro. ¿Resulta que es tu edad eso significa que Izuku volverá a la escuela con nosotros? Preguntó la rubia, Kaminari. Sí, aunque es posible que me necesiten en el campo de vez en cuando confirmó Izuku. La clase volvió a aplaudir, lo levantó y lo llevó adentro. Izuku estuvo riendo todo el tiempo. Noté que Aizaba se acercaba a mí. ¿Cómo estás? Le di una mirada. ¿Qué quieres decir? No te hagas el tonto. Sabes exactamente a qué me refiero. Entonces, ¿cómo te va? Esta vez me dejé caer un poco. No lo sé, mejor. Aún es pronto para saberlo y hay tanto por hacer que ni siquiera he empezado a procesar adecuadamente todo lo que ha pasado. ¿Sabes que puedes pedir ayuda? No creo que Oumidot te rechace si se lo pides. Sonreí ante la preocupación de Aizaba y negué con la cabeza. Hay mucho que hacer. Tengo que asegurarme de que todo por lo que Olmigd había trabajado no se derrumbe en el momento en que el polvo se asiente. En otra nota, ¿cómo está Melissa? Bien. No hubo ningún problema para integrarla con tres. Ah, aunque tendrá que tomar el examen de licencia provisional con los primeros años, no debería haber ningún problema. Bien, eso es bueno. Si me necesitas, ¿sabes dónde encontrarme, verdad? Aizaba asintió. Dejé mis maletas y comencé a caminar hacia la zona boscosa cercana. Necesitaba estar sola por un tiempo, encontrar mi centro. Me permitiré este pequeño lujo. Barra, el sonido del acero chocando resona en la sala de entrenamiento. Casi cuarenta pares de ojos observaron paralizados mientras Izuku y Melissa bailaban juntos bajo la mirada siempre atenta de Madara. Aizaba tuvo que admitir que la hija de David Shielg lo había sorprendido. Honestamente había pensado que sería como su padre, un técnico de soporte. Sin embargo, al verla así, luchando en duelo con lo que razonablemente podría llamarse uno de los luchadores más fuertes de Japón ahora, todas las dudas desaparecieron de Aizaba. Fue aún más impresionante porque Izuku iba hacia ella con toda su fuerza. Era evidente que Izuku era el más fuerte y rápido de los dos, aunque eso no la disuadió. Melissa tenía una técnica y una delicadeza de su lado que pondrían celosos a más de unos pocos héroes profesionales. ¿Siguen haciéndolo? Preguntó una voz desde la puerta detrás de las gradas. Aizaba se volvió para saludar a Vlad. Como era habitual en la moda de Aizaba, simplemente gruñó afirmativamente. ¿Cuánto tiempo llevan en esto? Tres horas, tal vez un poco más respondió Aizaba. Vlad dejó escapar un gruñido que sonó impresionado. Aizaba no lo culpó. Fue impresionante, especialmente considerando que al nivel en el que habían estado luchando continuamente, ni siquiera los mejores héroes profesionales podrían haber mantenido el mismo ritmo. Esos niños están locos, incluso para el estándar de la UA, señaló Vlad mientras Melissa mostraba un impresionante dominio de las acrobacias necesarias para esquivar los ataques de alta velocidad de Izuku. Aizaba no estuvo en desacuerdo. Mirando los bancos de espectadores, quedó claro que no estaba solo con Vlad en su evaluación. La forma en que ella lucha, me recuerda a Izuku cuando obtuvo su chakra por primera vez. ¿Podría ser que ella también sea portadora de chakra? Ese fue un pensamiento aterrador. Dos portadores de chakra ya han demostrado ser una grave amenaza para cualquier posible villano y, en el mismo sentido, una amenaza para la estabilidad del propio Japón. Agregar otro a sus filas y tampoco después de la derrota de Olmigte era sospechoso. No, no la agregaron hace un momento, ese tipo de habilidades necesitan años de entrenamiento y disciplina para adquirirlas, no es algo que se pueda aprender en uno o dos meses. Y debido a que ella es una posible portadora de chakra, eso significa que no debe tener peculiaridades. ¿Madara planeó esto todo el tiempo? Era un pensamiento aterrador, pero no absurdo. Madara ha demostrado ser particularmente ingenioso cuando se trata de planes a largo plazo como ese. No estaría más allá de sus habilidades asegurarse de que Melissa Shiel camine por un camino donde pueda reunir la mayor cantidad de entrenamiento necesario para que ella realmente florezca cuando se le dé acceso al chakra. Con un choque final, el duelo llegó a su fin cuando el sable de entrenamiento en las manos de Melissa se hizo añicos bajo los fuertes golpes de Izuku. Aizawa se levantó de la pared y se dirigió a la arena. Ahora que el espectáculo había terminado, podía comenzar el verdadero entrenamiento. Barra, hombre, estoy agotado, dijo Kaminari mientras se dejaba caer en el sofá de la sala común del dormitorio. Sé lo que quieres decir, respondió Kirishima. Kaminari se animó ante el tono anormalmente sombrío de la voz de Kirishima. No fue el único, ya que Mina, Momo y otros también notaron el ligero trasfondo de tristeza que parecía impregnar su ser. Ok, basta de eso. El giro, te prohíbo que seas triste. Gritó Mina está bien, claro, fue la divertida respuesta. Mina frunció el ceño y puso mala cara. Momo, el siempre diplomático intervino para mediar en la situación. Sé que extrañas a Bakugou, pero no puedes seguir así. Sí, lo sé, lo siento. Es solo que esperaba que volviera con Midoriya, cualquiera de los dos. Quiero decir, realmente no puedes creer que él, ya sabes dijo Kirishima. El resto de la clase presente hizo una mueca de dolor. Bakugou y Elmig todavía eran heridas abiertas en lo que a ellos respectaba y no eran algo que nos trajeras durante la cena. Yo, no lo sé. Solo lo conocimos por un par de meses, pero Izuku dijo que no era cierto, y que era amigo de la infancia con él, así que tiene que saberlo, ¿verdad? Dijo Mina. Los demás asintieron vacilantes, sin querer siquiera considerar la idea de que el orgulloso estudiante héroe que es Bakugou Katsuki haría algo como terminar su vida por esto. Supongo que tienes razón admitió Kirishima. Genial. Ahora tenemos que hablar de la nueva chica con la que Izuku ha estado rondando dijo Mina, cambiando exitosamente de tema. Lo sé, cierto, ella es tan increíble, dijo Kaminari. Y fuerte. Quiero decir, ¿viste cómo ella también inmovilizó a Izuku en el suelo o al final? Sí, pero él revirtió la situación muy rápido, aunque tienes razón. Ella tiene habilidades locas con esa espada chicos, ¿están pensando lo mismo que yo? El resto de la noche se pasó haciendo lo típico de los chismes adolescentes, con los miembros de la clase 1, a sin darse cuenta de su acosador oculto. Madara se levantó de la pared con una pequeña sonrisa. Después de todo, era una buena idea relajarse un poco, y qué mejor manera de hacerlo que aprovechando los chismes y usándolos como chantaje contra su hermano pequeño. Barra, el examen de licencia llegó muy pronto. Fue interesante ver las reacciones de las diferentes escuelas y estudiantes cuando mi hermano y yo bajábamos del autobús. Fue divertido por un tiempo y luego simplemente se volvió molesto. El examen salió bien, a pesar de que a la clase 1, a le faltaba un miembro, aunque eso se solucionaría pronto. Fue una pena que el comportamiento anterior de Todoroki lo persiguiera y le costara su licencia, pero eso fue solo un revés temporal, no algo que realmente pusiera fin a su carrera. Luego regresé a Mig Tower. Perdí suficiente tiempo y los villanos no se recuperarán. Continuaré la tarea que All Mig me dejó, indudable por lo que los demás piensen de mí. Porque soy el héroe de la necesidad, no el que desean. Barra, en lo alto de las montañas de Japón, Katsuki acababa de pasar su propia prueba. Estaba orgulloso de lo que había logrado en las tres semanas desde ese día en que decidió cambiar el curso de su vida para siempre. Finalmente estás listo entonó el anciano para ser incluido en la orden Katsuki sonrió. Esta fue su línea de salida. 2 1 2 2 3 2 3